Música Desde ahora, nuestro MIS móvil ya va viajando hacia el sur. La meta estilo es, llegará los primeros días de diciembre y los invito a ver las redes sociales porque vamos a varias localidades y ahí vamos a desplegar toda la ciencia, demostraciones, activaciones, sobre todo espectáculos científicos, porque la ciencia no se detiene en el MIM y recorre Chile. Música 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 Música